¡Aleluya! ¡Oh Dios, queremos ser ese pueblo! Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar Únicamente a las mujeres Cantando cuán bello Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres Cantando conmigo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar Su belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre Siempre resplandecerá La belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Oh si La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Vamos a decirle a Él Que Él es hermoso En tu propio cántico Empieza a levantar tu voz Y decirle Señor La hermosura de mi 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 Señor Juan 737 Juan 737 Un aplauso para la salud La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor